hola cocineros cómo me les va vamos hoy a preparar un exquisito mango un jugo de mango granizado este jugo lo escogí estoy haciendo ya saben varios jugos me han visto haciendo ya muchos jugos pero este jugo lo escogí especialmente porque este me trae recuerdos de cuando estaba criando a mi hijo y a él le encanta el jugo y él se lo ponen a escoger cualquier otro jugo él siempre es el de mango pero él no lo prepara sabe por qué porque es da una pereza pelar el mango si uno cocineros pero si le pongo el manguito aquí el juguito eso sí se lo toma todito entonces cocineros manos a la obra para el día de hoy vamos a preparar jugo de mango granizado no 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 y los ingredientes que vamos a utilizar para este jugo de mango granizado tenemos pues el hielo que no puede faltar que es el que le da el granizo el azúcar es opcional ojo hay personas que les gustan las cosas dulces acá generalmente nosotros no consumimos dulce porque porque el mango trae suficiente azúcar entonces yo creo que no van a necesitar azúcar el mango yo los escojo así más el mango uno rojito que esté uniforme y por supuesto el agua para hacer este jugo y vamos pues a empezar con el agua yo tengo que aprender a tantear sí que es tantear es así a ojo a ojo mirar que este jugo me va a alcanzar para esta agua qué tal si yo tengo esta taza de de mango y lo mezclo con este jugo aquí al tanteo a ojo yo pienso que va a quedar un poquito espeso sí pero con el hielo no va a quedar perfecto si ya alistará nosotras acá de mango ya nos quedaría ya es muy 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 demasiado espeso entonces es aprender a como a tantear qué tanto puede uno mezclar y prever o anticipar de acuerdo a los ingredientes que tengo aquí tengo dos mangos más o menos de este mismo tamaño y bueno manos a la obra voy a empezar por acá y va a buscar una una tacita y voy a agregar de primeras el mango y se me cayó una pero como estamos en la casa uno la agarra con la mano allá lo es complicado y ya no es más el agua el agua tratemos que en la licuadora no se nos vaya como tanta agua que no nos rebose tanto para que no se ríe ya y aquí la voy a dejar aquí porque tengo que buscar el espacio para el hielo si imaginarme el hielo ya y licuando y bueno voy a agregarle bastante de hielito porque aquí hoy lo que vamos a tomar el juguito bueno esta no me gusta miren la que tengo aquí la que escogí alguien miren alguien ha visto conoce estas cucharas yo no me acuerdo no sé cómo se llamaba el de dónde era que se hacían estas cucharas pero estas cucharas es una herencia de mi nona de mi abuelita mi mamá vivió los últimos años de su vida al lado de mi abuelita de mi nona y pues ella recogió las últimas cucharitas que quedaron allá en la finca y si alguien de mi familia de estas cucharas se va a dar cuenta el recuerdo tan bonito en estas cucharas nos tomamos el caldito santandereano a los que han visto el vídeo de mi caldo santandereano se tomaban el caldito y hoy quise traerlos a la receta porque son recuerdos invaluables son tesoros y la vida es la la vida la componen los recuerdos uno viene a esta vida vive acumular recuerdos y cuando ya uno se hace viejito entonces uno vive de recuerdos sí entonces me puse a llorar como una moda pero bueno no importa creo que las personas yo tengo creo que muchos seguidores seguidoras de más o menos de mi misma edad ellas saben de que les estoy hablando y si están de mucha más edad también saben de que les estoy hablando y los chicos jóvenes que también llegan a este a esta a esta receta se van a dar cuenta que más adelante la vida lo componen los recuerdos hoy el recuerdo de mi madre y de las de las chicas que si ya se fueron de mi familia entonces está aquí latente en mi corazón visto entonces esto es una forma de decirles a ellas lo valioso que fueron la valiosa que fueron para mí y y si yo hoy en día soy una persona buena y soy una persona útil a la sociedad fue por ellas entonces miren con mucho orgullo utilizo mi mi cucharita y una cucharita para sacar el hielito listo aquí se le riega a uno entonces se le riega a uno y como uno le cocinas a la familia uno le cocinas a la familia con mucho cariño pues uno tiene las manitas limpias y además ellos uno cocina y ellos no se dan cuenta que uno que uno se lo regó y uno lo echó ahí entonces eso pasa cocineros voy a dejarlo así hacer jugos no tiene ciencia este no tiene ciencia para nada solamente es pelar el mango pues te lo voy a mostrar antes de licuar como yo pelo este mango yo lo podría pelar de varias formas este mango lo puedo apelarlo como se pela una papa así sí como se pela una papa también podría este está un poquito durito si está más blandito si el mango está más blandito entonces yo lo que puedo hacer es que lo tazo lo tajo acá por un ladito así y con una cuchara yo le lo puedo raspar así sí lo puedo raspar y pero el mango fácilmente y ya lo puedo hacer de esas formas listo 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 entonces que si uno busca un buen mango va a ser muy fácil pelarlo si uno busca y no va a ser como tan traumático pelar un mango porque es que pelar de verdad lo más harto en la cocina es pelar pelar las cosas eso lo más harto lo más sabroso es comerse lo más harto es lavar el plato entonces miren ya está pelado el mango acá por este lado y también hago esto el mango la semilla del mango pues es fácil es grande la semilla entonces como yo les aconsejado en otros jugos que no dejen licuar tanto la semilla que la semilla tiene que quedar entera con el mango no tenemos ese problema así que yo lo puedo lo puedo esto raspar y ya ahí me quedó la semilla y este mango yo lo agrego pues a mi jugo pero no le voy a agregar ya más mango cocineros por eso por el motivo que les dije ahorita si le agrego mucho más cuanto es demasiado espeso si me queda más espeso pues ahí me quedó más agua y lo que yo hago es que pues la licu otro este jugo de mango desaparece eso es rendido y en vez de tenerle usted a su familia una un litro de gaseosa de refresco súper dulce es mejor cómase el dulce de una fruta de una fruta natural y 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 ya ya quedó listo el juguito entonces si usted quiere lo puede colar sino no lo puede ya ésta tiene el jugo tiene unas mechitas entonces el jugo tiene unas mechitas entonces si quieres las puede consumir van a ver que no queda casi ahorita no queda casi la ningún residuo de el jugo y miren vean que no también de cuchara bueno ahora no le voy a echar azúcar yo solamente coloque el azúcar como sugerida pero yo hoy no la voy a tomar y a mí el azúcar no me no me trasnocha o sea yo sin azúcar si definitivamente podría vivir con poquita azúcar si a mí lo que me hace así poner robustica es las harinas listo entonces vea que quedó muy poquito a frecho entonces si lo quiere colar el poquito lo puedan y si no no lo puedo listo listo cocineros entonces ahora voy a servir el juguito para aquí para todos los que estamos en producción hoy y mientras lo sirvo mientras vamos a servir entonces vamos a mirar en los comentarios vamos a mirar la ventana de los comentarios cocineros si les encanta bueno miremos la fuerza hay chévere ya de pedagos nos escribe dice gracias a esa buena cocinera no sólo una buena contadora te felicito por tus canales gracias mi amiga de verdad que el canal de cocina es mi día de escaso el día que descansó a la semana ese día grabo cocina saludo ya me ya de rodríguez nos dice delicioso que mañana y como está saludos y gracias por ver mi canal ya de león nos dice profe no sé cómo tantear ya de pues imagínate que muy próximamente voy a hacer un en vivo o un vídeo no sé cuál de los dos en donde les voy a mostrar cómo van a tantear saluditos cocinera y anil y en y ven o dice profe cuál es el truco para que la pasta no quede dura he visto en otros vídeos que la ponen a ablandar en agua caliente pero queda pegajosa y en el mercado consigues pasta esa pasta que yo tengo que yo utilicé es una pasta instantánea es decir ya está precocida el secreto es que dejes el relleno de la lasaña lo dejes aguadito entonces cuando se empieza a hornear el agüita o el caldito va a permitir la cocción de la pasta ese es el secreto que quede bien aguadita lo de decir que no quede seca 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 el relleno de la lasa y saludo y ya después de que preparamos este exquisito jugo de mango pues lo vamos a saborear yo no le agregué yo no le agregué esto azúcar si usted quiere le coloca azúcar a los niños le encanta con azúcar entonces lo que usted quiera si uno consume lo que uno desea yo lo voy a darle una probadita poquita porque esto este juguito va hoy para el almorcito entonces mmm exquisito está heladito riquísimo si si ya lo voy a dejar aquí y lo voy a volver a servir yo que hago le agrego más hielo y que quede el los que quede más más hielo todavía este quedó súper helado pero necesito sentirle es el hielito así como como que fueran cristalitos pequeñitos que se les atan a uno en la boca pero quedó delicioso cocineros salud salud por los creo que ya tres mil seiscientos seguidores y eso es muchas gracias y eso eso es muchas gracias a ustedes que son los que ven las recetas los que se motivan los que están iniciando con este canal yo lo que más les pido es que compartan suscríbanse denle like si ojalá déjenme en el comentario por qué porque cuando ustedes hacen eso youtube me ayuda a sugerir este vídeo a las demás personas que están buscando recetas ricas sabrosas económicas como el jugo de mango cuando está en cosecha este jugo de mango prácticamente puede salir hasta gratis listo cocineros salud para ustedes para mí para el equipo de producción y bueno bendiciones que dios los bendiga y nos vemos en una próxima preparación chao ya y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.